Oh, Dios, que ha acalcido al Dios. Vísperas, Oración de la Tarde, Martes de la Cuarta Semana de Cuaresma. Cuarta Semana del Salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 136 Antífona Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Junto a los canales de Babilonia, nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sion. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar. Nuestros opresores a divertirlos. Cántenos un cantar de Sion. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 137 Antífona Te doy gracias, Señor, delante de los ángeles. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles, tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre. Por tu misericordia y tu lealtad. Porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor de mi alma. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra. Al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor. Porque la gloria del Señor es grande. El Señor es sublime. Se fija en el humilde. Y de lejos conoce al soberbio. Cuando camino entre peligros, me conservas la vida. Extiendes tu izquierda contra la ira de mi enemigo. Y tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Te doy gracias, Señor, delante de los ángeles. Cántico de Apocalipsis Antífona Digno es el Cordero degollado de recibir el honor y la gloria. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú has creado el universo. Porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado. Y por tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Digno es el Cordero degollado de recibir el honor y la gloria. Lectura breve Hermanos, ¿qué provecho saca uno con decir, yo tengo fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo la fe? La fe, si no va acompañada de las obras, está muerta en su soledad. Pruébame tu fe sin obras, que yo por mis obras te probaré mi fe. Responsorio breve Yo dije, Señor, ten misericordia. Yo dije, Señor, ten misericordia. Sáname, porque he pecado contra ti. Señor, ten misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Yo dije, Señor, ten misericordia. Cántico evangélico Antífona Ya ves que estás curado No vuelvas a pecar más No sea que te suceda algo peor Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ya ves que estás curado No vuelvas a pecar más No sea que te suceda algo peor Preces Oremos a Jesús el Señor Que levantado en la cruz Atrae a todos hacia Él Y digámosle Atrae Señor A todos hacia Ti Señor Que la luz con que resplandece El misterio de la cruz Atraiga a todos los hombres Para que te reconozcan Como camino Verdad y vida Atrae Señor A todos hacia Ti Da Tu agua viva A todos los sedientos de verdad Para que su sed Quede eternamente saciada Atrae Señor A todos hacia Ti Ilumina a los científicos Y a los artistas Para que el progreso Sea también Camino de salvación Atrae Señor A todos hacia Ti Mueve los corazones De los que se apartaron de Ti A causa del pecado O del escándalo Para que se conviertan a Ti Y permanezcan en Tu amor Atrae Señor A todos hacia Ti Admite en Tu reino A todos los difuntos Para que se alegren eternamente Con la Virgen María Y con todos los santos Atrae Señor A todos hacia Ti Que el Espíritu que habita en nosotros Y nos une en Su amor Nos ayude a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Señor Que las saludables prácticas De la cuaresma Dispongan los corazones De Tus hijos Para que celebren dignamente El misterio pascual Y extiendan por todas partes El anuncio de Tu salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Amén